¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Percy y Beto Cuestas para anunciar para este domingo 30 el gran concierto 2021 con los Ecos Economita con el auspicio de línea de apoyo del Ministerio de Cultura. 13 en punto de la tarde Beto efectivamente en nuestra página de Facebook Los Ecos Mamita. Así que anota bien en tu agenda ecomana, querendona y querendona. Domingo 30 Beto, ¿qué mejor regalo para toda la gente linda? 13 en punto de la tarde en nuestra página de Facebook Los Ecos Mamita. Para gozar, para bailar. ¡Ecos!